Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, miércoles 24 de agosto del presente año 2011. A través de las páginas cibernéticas y de los programas YouTube y Facebook, les presentamos entre tú y yo. Efectivamente, mis queridos amigos, en el día de hoy tenemos para ustedes una noticia que le ha de sorprender, pero grandemente. Resulta ser que Jennifer López controla sus curvas a fuerza de spam. Sí, Jennifer López se encuentra grabando el video de su próximo sencillo, Papi. Y la diva tuvo que recurrir a spam debajo de su vestido. O se trata de spam, ropa interior, vaya con la capacidad de recoger las carnes y suavizar la silueta. O lleva pantaletas de abuelita. Mira el video de spam, de la grabación del video. La producción en Los Ángeles está, está señores, tan detallada que casi parece una película. En un acercamiento de las fotos, nada halagador que hizo el diario británico Daily Prime confirmamos una vez más que Jennifer López es una mujer como cualquiera otra que lucha con la celulita como cualquier hija de vecino. ¿Crees que pueda ser un truco de Photoshop? ¿O Jennifer tiene sus murlos con un poco de hegi? Señores, la secuencia musical cuenta con la coreografía del matrimonio Napoleón, Napoleón y Tabitha de Humo, conocido por sus participaciones en So You Sing y Do You Dance. Mira el video de fan de la grabación del video. La producción en Los Ángeles está tan detallada que casi parece una película. Pero bueno, tenemos que seguir manifestándoles a ustedes que seguiremos. Vamos a ver si tenemos la oportunidad como William Levy. Y entonces, cuando veamos a Jennifer López en unas posiciones que se puedan apreciar sus carnes, le diremos, le diremos que tiene o no tiene celulitis. Así todo, el 99% de los hombres estoy seguro que quieren ver a Jennifer López. Tenga o no tenga celulitis, hasta aquí nuestro programa de hoy. Y no deje de escuchar mañana nuevamente entre tú y yo a través de YouTube y Facebook. Hasta mañana, amigos.